Anoche se llevó a cabo la segunda edición de los premios Linda Villarraga, que reconocen y exaltan la labor de los medios de comunicación en el campo del entretenimiento. Este es el caso de mis dos premiados del día de hoy. Hernán Orjuela, a honor de toda una vida, por su talento, por su entrega con Colombia. Y también tenemos a Pablo Cruz, que ha hecho todo un trabajo espectacular, que ha ayudado a los artistas, que ha permitido que los artistas estén donde estén. De este reconocimiento por mis 30 años activos de televisión colombiana. Es un premio que se lo brindo a todos ustedes, que si no fuera por nuestra gentil teleaudiencia, indudablemente no hubiera sido posible. Y bueno, estamos muy contentos de venir aquí a presentar un premio y bueno, obviamente estar apoyando siempre estos nuevos eventos que se están realizando. Hola a todos, mi nombre es Belki Arizala, muchas gracias por estar aquí en la segunda versión de la entrega de premios Linda Villarraga. Para mí es un honor estar con ustedes y les quiero presentar a la reina actual de la tercera versión, concurso nacional de belleza y talento, señorita predescendiente, Ángeli Gaviria Zurita. Una noche llena de estrellas donde los periodistas, managers, presentadores y empresarios que hacen parte del book de Linda Villarraga, disfrutaron al máximo en el auditorio principal de Corperias. Gracias por ver el video.